de la ciudad de México. Catorce de mayo de dos mil dieciocho, muy buenos días, un gusto estar con ustedes, qué bueno que inician su jornada informándose con Hechos AM, traemos información tanto a nivel local, como a nivel internacional, además, los reportes del tráfico, y por supuesto, la información del clima. Buenos días, buenos días, compañeros. Muy buenos días, como siempre, un gusto llevar a las noticias lo más destacado, lo que ha ocurrido durante las últimas horas, desde ya le invitamos a que se quede con nosotros, y queremos mandar también un fuerte abrazo para nuestra comunidad en Facebook, que desde ya están conectados y se están informando con nosotros. Buenos días. Buenos días, Lorena, buenos días, Célida, buenos días, estimado Manuel, amigos televidentes, buenos días, lamentablemente ayer por la noche conocíamos del accidente que había sufrido Rodolfo Zelaya, jugador de la Alianza Fútbol Club, quien iba acompañado con su cuñado, su esposa, esto en la carretera que conduce al aeropuerto Monseñor Romero, posteriormente de haber jugado el partido de fútbol en el que la Alianza Fútbol Club había derrotado dos por cero a los emplumados del Club Deportivo Águila. La situación fue delicada, basta apreciar las imágenes, compañeras Manuel, para darnos cuenta de la magnitud de este accidente, lo estrepitoso que fue, y lo increíble que resulta que horas después de haberse dado este percance, se hablara que la condición de Fito y su esposa eran estables, si bien es cierto un poco más grave la de la esposa que la de él mismo, y más adelante se pudo ver en la noche fotografías incluso de él, pues ya dando también la cara después de este accidente, que la causa, aquí venimos hablando de la accidentabilidad, compañeros, todos estos días, y nuevamente una muestra de ello, parece el exceso de velocidad de la imprudencia de un conductor de transporte pesado, se conjuga con lo liso, con lo liso de la calle, con una fruta que se habían derramado, y que estas frutas hicieron incluso imposible el hecho de que las llantas tuvieran la tracción suficiente como para frenar e impedir que se diera el frenado a tiempo. Es lamentable situación, pero bueno, finalmente, ya sean... Exactamente, se hablaba a Carlos a través de un comunicado oficial, que su condición, como tú decías, era estable, pero también había otra persona que estaba en el vehículo... En condición, el cuñado de Rodolfo lo habían trasladado a la UCI también, a una unidad de cuidados intensivos, se puso a disposición de ellos el hospital de San Rafael por parte del vicepresidente de la República, rezo un comunicado de los albos también, y estuvieron en la policlínica Casa de la Salud. Exactamente, en la Casa de la Salud fueron atendidos, y cuál es el último dato que se ha conocido respecto a las lesiones. En el caso de Fito Celaya, solo se habla que tiene algunos golpes y laceraciones. Sí, superficial. En el caso de los niños, están hablando de que una tiene un golpe en un tobillo, el otro niño tiene un problema también en una de las extremidades, y la que se ha llevado la peor parte sería, en este caso, la esposa de Fito Celaya, quien tendría un trauma, según los datos, y además diferentes golpes de diferente, digamos, magnitud. Se hablaba de golpes a nivel de pecho y espalda, Manuel. Exactamente, y el cuñado de Fito Celaya decía que tiene unas lesiones en las costillas. Entonces, ahí están las evaluaciones que están haciendo los médicos. Me imagino que los van a someter a una serie de exámenes, porque el peligro en este tipo de situaciones son los golpes internos, que de pronto pueden complicar la situación. Pero le vamos a estar informando sobre lo último que se diga en este caso de Fito Celaya. Ese momento es en el que trasladaban a la esposa de Fito, me parece, es una de las personas involucradas en el accidente. Bueno, se han hecho presentes diversas personas también. El expresidente de la Federación Samadreña de Fútbol estuvo ahí presente todo el tiempo, Rodrigo Calvo, compañeros de equipo, amigos de la familia, también en redes sociales se han expresado a nivel nacional. De las informaciones, la ola de feminicidios mantiene alarmada a la población, instituciones y también a la Iglesia Católica. Esta vez el arzobispo de San Salvador se refirió al tema y habló del problema con las leyes y su aplicación. Nos denuncia como como países incivilizados, como decir todavía salvajes, me van a perdonar la expresión. Así reacciona el arzobispo de San Salvador ante los feminicidios que parecen imparables. Monseñor José Luis Escobar Alas exige medidas drásticas al respecto. Es una pena que una sociedad no tenga las herramientas jurídicas para superar esta actitud. Entre enero y la primera semana de mayo se contabilizan 161 feminicidios en El Salvador, cifra que pone la piel eriza y que debe hacer actuar a las autoridades desde el punto de vista de Monseñor Escobar Alas. Parecería de que las leyes son no solo injustas, sino que primitivas, machistas. Es una vergüenza. Entonces yo haría un llamado a revisar el aspecto jurídico. En las calles la petición del jerarca católico es aplaudida. Mujeres de toda edad opinan que el fenómeno es preocupante y no ven protagonismo de las autoridades para frenarlo. En la calle no andamos tranquilos, como que se necesita también más seguridad. Esto está terrible ahora, no se confía ni en el mismo esposo. Miren las cosas que estábamos viendo, que los mismos esposos están, o es el enemigo que anda suelto ahorita. Los últimos casos de feminicidios en el país ocurrieron este viernes en horas de la noche. Dos mujeres fueron asesinadas sin piedad en la carretera panamericana cerca de Cojutepeque. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y en otro hecho de violencia, un estudiante de modalidades flexibles fue asesinado en el oriente del país. Nuestro canal aliado TDM con el detalle. La imprudencia al volante continúa aumentando las cifras de personas fallecidas en accidentes de tránsito. Un pica se accidentó cayendo a un barranco en el municipio de Chinameca, a la altura del cantón Gualamá, en San Miguel. Del percance vial, tres personas resultaron con lesiones de gravedad, mientras que una menor de edad falleció minutos después de ser trasladada a un centro hospitalario. Si este día, en horas de la mañana, pues, lastimosamente sucedió un accidente de tránsito en lo que es el municipio de Chapeltique, Cantón Gualamá, aproximadamente, donde resultó, resultaron tres personas lesionadas, una de ellas falleció ya al ser intervenida en el hospital. La persona fallecida fue identificada como Eunice Portillo Fuentes, de 13 años. La niña de nombre Eunice Portillo Fuentes, de 13 años de edad. ¿Qué habría ocasionado ese percance vial, señor? En esos momentos desconozco, la verdad, porque es tránsito terrestre quien lleva a la especialista en el edad. ¿A dónde se dirigía, señor? Se desconoce también. En lo que va del año a nivel nacional, las autoridades reportan 7.779 percances viales, dejando 3.599 lesionados y 485 fallecidos. Con imágenes de José Celaya, informó para Noticiero TVM, Gabriel Morales. Pero, todavía le comentamos que no todo es negativo. Hay municipios que han logrado controlar la violencia, como es el caso de Santiago de la Frontera. Nuestro aliado punto noticias nos presenta el siguiente informe. Pero hay un municipio que durante este año ha marcado la diferencia. El total de homicidios en lo que va del 2018 es de cero. Se trata de Santiago de la Frontera. Hasta esta localidad, jefes policiales llegaron para verificar el estado de la operatividad que como policía realizan en este municipio. Y la clave es esa, la interacción de los actores locales en la prevención de la violencia. Nosotros nos interesa igual la represión, pero es más importante la prevención. Para los jefes policiales, el eje central que ha sido un éxito en este municipio es la policía comunitaria. Un esfuerzo que integra a diversos sectores como iglesias, instituciones y escuelas, con el objetivo de bajar los índices de violencia, integrando a jóvenes en una vida productiva. A través de proyectos que van directamente a las escuelas y que las actividades mantengan a la juventud alejado de todo lo que es el tiempo que ellos puedan utilizarlo en actividades negativas, lo puedan invertir en acciones positivas a través de acciones comunitarias. Uno de los proyectos que se ejecutan es el cultivo de alevines de tilapia, conocido como piscicultura. Muy bien el trabajo que están haciendo para los jóvenes, que no se sometan a drogas, todo eso, y el trabajo este está muy bonito, estar cuidando a ellas, alevines, todo eso. En este municipio los jóvenes también tienen una cancha, donde son parte de una escuela de fútbol creada por la policía. Para la mayoría de pobladores en Santiago de la Frontera se respira un ambiente de total tranquilidad, donde pueden salir de sus casas y no preocuparse, ya que saben que la policía está haciendo su trabajo. Este es un privilegio que tienen estos muchachos de salir, disfrutar del municipio y no tener esa pena de que hay pandillas, de que hay drogas, yo creo que aquí es uno de los privilegios de los jóvenes. Delincuencia aquí no se observa, si haberán por ahí, pero saber, bajo, saber que es demasiado, oculto, porque aquí no resalta, el que va resaltando lo van combatiendo. Hasta el momento la ejecución de la policía comunitaria en Santiago de la Frontera es todo un éxito, los jóvenes aprenden valores y habilidades que les serán útiles para toda su vida. Con imágenes de Miguel González, Diego Serna para Punto Noticias. Bien, compañeros, vamos a regresar al tema de la noche ayer, el accidente que sufriera el futbolista de los álbums de la Alianza de la Selección Nacional de Fútbol, Rodolfo Antonio Zelaya, por eso nos vamos a enlazar a continuación con nuestros equipos que ya están listos para ahondar sobre este tema. Vamos a ir contigo adelante, Julio, te saludo a ti primero, porque estás en carretera con Malapa y en unos segundos iremos contigo, pero vamos a comenzar primero con nuestro compañero Enrique López, que está listo en sala de redacción con reacciones, con noticias al respecto. Compañeros, Julio, Quique, algo que nos mantuvo despiertos ayer a todos por la noche, después de la victoria de la Alianza sobre la isla. Así es, compañeros, este accidente de tránsito que ya como tú lo mencionabas, pues se registró después de este encuentro de Alianza Fútbol Club, luego de disputar este encuentro de la semifinal. Se especulaba específicamente si Fito Celaya estaba involucrado en este accidente. Se manejaba también en redes sociales sobre su estado de salud. Ahora, les comento, compañeros, es que este accidente de tránsito se registró aproximadamente a las siete de la noche en el kilómetro treinta de la autopista que conduce hacia Comalapa. Se presume que en un primer momento alrededor de diez personas eran las lesionadas debido a este percance vial. Y es que según el informe de la policía de tránsito, una rastra se conducía a excesiva velocidad y con exceso de carga. Esto ocasionó que perdiera el control impactando con el vehículo en donde se conducía Rodolfo Celaya con su familia y posteriormente impactó con un camión de verduras. Ambos camiones perdieron el control y volcaron sobre esta carretera que se conduce hacia Comalapa. Como les mencionaba, en un inicio también se pensaba a especular y era la pregunta de muchas personas a nivel de redes sociales y sobre todo cuál era el estado de salud de Rodolfo Celaya. Uno de los primeros en afirmar que si este jugador aliancista estaba involucrado en este accidente fue Fidel Mondragón y escuchamos a continuación parte de sus declaraciones. Sí, sí, efectivamente. Entonces, está complicado la situación. Ahorita yo creo que ya está tratándose. Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Pero sí me llamó porque soy el encargado de la camioneta y tenía que venir a traer sus cosas porque venía con la esposa después del partido y desafortunadamente pues pasó esto. Esperemos que sí, como te digo, esperemos que sí. Muy bien, compañeros, ahí estaba una de las primeras afirmaciones que de Fidel Mondragón decía que sí, Fito Celaya estaba involucrado en este accidente. Y es que podemos también destacar ciertos factores que ocasionaron este percance vial. Se manejaba pues la excesiva velocidad en la que se conducía pues este señor de la rastra y también la poca visibilidad que hay en ese sector de la carretera a Comalapa. Un elemento de Cruz Verde salvadoreña también nos explica un poco más la manera en la que se ocasionó este percance vial. Podemos escuchar a continuación sus declaraciones. Cuando nosotros llegamos al lugar ya las personas habían sido sacadas de los autos. Como puedes ver es una rastra y es un camión de carga de verduras. Pero al parecer también está otro vehículo involucrado, un vehículo particular donde venía la familia de Fito Celaya. ¿Verdad? Van dos personas, dos del sexo femenino, dos niños y Fito Celaya que al parecer también lleva unas lesiones. ¿Verdad? Pero todos los pacientes pues fueron trasladados por la policía y carros particulares. A para todo su accidente, Quique, de verdad como mencionaba pues la forma en la que se dio el mismo hace pensar inequívocamente que el exceso de velocidad, los abusos, siempre las condiciones de la carretera son los que provocaron esto. Quique, te pido que te mantengas ahí también en sala de redacción. Vamos a estar contigo porque primero tenemos que ir ahora con Julio Guevara. Otro accidente en el mismo lugar, bueno, no justamente en el mismo lugar, pero sí en la carretera que conduce a Comalapa y esta arteria, Julio, es un lugar de verdad proclive accidentes de tránsito por la velocidad y por todo lo demás. Adelante, Julito. Buenos días, Carlos. Sí, correcto. Hemos estado hablando del accidente de Rodolfo Celaya y este solamente es uno de los que a diario se registran autopista a Comalapa. Si no me creen, vean estas imágenes, estamos en vivo desde el kilómetro 11, autopista a Comalapa. Este vehículo quedó prácticamente en esa barranquita, ahí está tratando de ser auxiliado por una cóster de la ruta, bueno, de una ruta acá de la zona. Los motoristas están tratando de retirarlo de este lugar. ¿Qué fue lo que pasó? Pero antes comentarle que no es el único vehículo involucrado, vean el que tengo a mi espalda, son dos vehículos que colisionaron hace algunos minutos. Vea cómo ha quedado ese automotor de la parte frontal completamente destruido, una persona lesionada nada más, quien es el conductor. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nos han dicho que justo, vamos a decir, unos cinco metros adelante del lugar donde nos encontramos, se encontraba un vehículo pesado, un camión que transporta a chatarra, estacionado, sin vías. No lo pudo observar el conductor del vehículo negro y fue a impactar en la parte trasera. Atrás de este vehículo negro, le describo el color porque son dos los involucrados, venía el que usted ve al fondo de la imagen. El conductor de ese otro vehículo, para no pegarle al vehículo colisionado, hizo un viraje indebido y fue a parar al lugar donde lo vemos en este momento. Por fortuna, solo una persona lesionada. Esto ha ocurrido en el kilómetro 11, autopista Comalapa, frente al puesto de la Policía Nacional Civil. Compañeros, es la realidad de esta autopista. A diario se registran accidentes de tránsito. Vean este de Fito Celaya, que por fortuna está vivo para contar esta situación y este otro accidente. Es el pan de cada día en esta zona. Julito, el tráfico lento en ambos sentidos. No, pero este carro que nos está mostrando, tu imagen en este momento, es el sector que conduce de San Marcos a San Salvador. Es así. Correcto, te imaginas, estamos en día lunes, Carlos, cuando mucha población va ingresando a San Salvador. Por cierto, los lunes ya es horrible la carga vehicular y mira el lugar donde nos encontramos. Hemos tenido que hacer el retorno y nos tardamos aproximadamente 10 minutos. ¿Por qué razón? Porque la fila de vehículos ya supera el kilómetro buscando la zona sur. Tal como tú lo decías, esta carga vehicular en este momento viene de la zona de Santo Tomás, por mencionar punto de referencia, y se conduce a San Salvador, a Rancho Navarra. Bueno, ahí lo está retirando al fin. Mira, el carro, Julito, en este momento lo sacaron ya. Parece que puede circular el vehículo, más será la dificultad. Habrá que ver si puede desplazarse por sí mismo. El del segundo vehículo, es decir, el que estamos observando, todo indica que sí, Carlos. En realidad, solamente por la maniobra, él lo que trató fue colisionar con este vehículo negro. Hemos visto que las cuatro llantas giran con normalidad. Habría que ver si no sufrió daños y bueno, ya en unos minutos estaríamos observando cómo lo retiran del lugar. Quien sí tiene que esperar grúa, es el otro vehículo negro, el que sí ha quedado destrozado y precisamente este es el que está generando la carga vehicular. Se lo repito, buscando San Salvador, kilómetro 11, esto es en San Marcos. Bueno, Julio, en los últimos días parece que ha sido un tema importante la accidentabilidad, las mismas autoridades han hecho el llamado, así que nada más actar las recomendaciones. Lamentablemente, este percance vial, como tú decías, este vehículo, habrá que esperar una grúa, seguramente va a generar complicaciones para las personas que transitan por esa calle. Parecería que en el otro sentido, como ya están retirando el vehículo, pues entonces va a empezar a fluir el tránsito, sobre todo para las personas que se han encontrado con el inconveniente para pasar. Y a pesar de que, y a pesar de que sucede en frente de una estación de policía, Julito, compañeros, no veo presencia, o sí habrá. O quizás se están trasladando. Los policías precisamente se han retirado hace algún momento, ¿por qué razón? Porque algo que se me escapaba, el camión involucrado, el que estaba detenido, se dio a la fuga en el momento cuando fue el accidente de tránsito y precisamente la policía salió tras la búsqueda de este vehículo pesado, aunque ya se comunicaron con las otras policías que están más adelante para lograr detenerlo. Y presencia policial acá en el lugar donde estamos no está porque se han retirado para el lugar. ¿Por qué razón? Porque todo indica que los conductores de ambos vehículos involucrados son conocidos. Entonces no hubo necesidad de llegar a acuerdos, a diálogos, es algo que ellos lo van a reparar. Solamente en este momento se espera la grúa, retiran este vehículo y ya la carga vehicular quedaría un poco habilitada. Pero hay elementos importantes que revisar, sobre todo por la autopista, el aeropuerto. Es una calle en muy buenas condiciones para comenzar. Luego, una calle sin iluminación es otro factor que, digamos, no ayuda mucho para prevenir los accidentes y la lluvia se convierte también en un factor que juega en contra para todos los que conducen por esta vía. Así que todos los días siempre hay accidentes en la carretera, al aeropuerto internacional y es importante que se haga énfasis, sobre todo ahora, con el caso, con el caso de Fito Celaya, porque todo el mundo estaba hablando anoche del accidente de este futbolista. Yo creo que es importante tomarlo como base para la prevención de accidentes en una vía como la carretera al aeropuerto. Sí, sobre todo tomando en cuenta que se puede manejar el exceso de velocidad. Nosotros somos los que controlamos a qué velocidad nos manejamos en el vehículo y también las condiciones mecánicas de nuestro automotor. También es importante tomarlo en cuenta, especialmente en esta temporada de lluvia. Las condiciones de los vehículos, insistimos, elemento, un común denominador, un camión detenido hoy en la calle, quién sabe si con las medidas, con el cono, triángulo, qué, y ayer un camión repartidor de verduras y una rastra. Las condiciones en los que estos vehículos, la mayoría, se encuentran, sus frenos, llantas y demás, los hacen proclines a tener accidentes y pasan enfrente de las autoridades y nadie hace nada y seguimos teniendo condiciones que permiten que se den ese tipo de accidentes. Esto era lo que pasaba ayer en el hospital. Imágenes de cuando se llevó a un centro de asistencia privado en Santa Tecla y posteriormente se trasladó a otras unidades asistenciales a las personas que resultaron afectadas en el accidente del futbolista Fito Zelaya. De hecho, es la esposa la que va en ese momento trasladándose de la Casa de la Salud en Santa Tecla hacia otro centro asistencial. Recordemos que ahí se hicieron las primeras evaluaciones y ahí fue un punto de concentración de futbolistas y de gente cercana a Fito Zelaya. Sí, hubo reacciones también en redes sociales de muchas personas expresando su apoyo para la familia de Fito Zelaya también y pronta recuperación, que es tan importante. Claro, Kike, esas son las imágenes que tenemos en pantalla ahorita. Así es, Carlos, estas imágenes que tenemos en pantalla son cuando ya eran trasladados posteriormente hacia el Hospital San Rafael. Y es que como veíamos en las imágenes también cuando se desarrollaba pues todo este operativo exactamente en el sector de la carretera Comalapa, cualquier persona pensaría que este accidente dejó un saldo fatal. Afortunadamente no fue así, pero la esposa de Rodolfo Zelaya fue una de las que recibió daños más graves en todo su cuerpo. Esto debido a que la rastra impactó al lado derecho del automóvil, es decir, al lado del copiloto, lugar donde la compañera de vida de Fito Zelaya pues iba específicamente. Ahora, también a este lugar, a la Casa de la Salud de Santa Tecla llegaron los jugadores de la Alianza que luego de haber obtenido una victoria en las semifinales de la Liga Mayor de Fútbol, se tienen pues que enfrentar a esta mala noticia que también es un golpe psicológico previo a la final, pero llegaron a este lugar para poder dar el apoyo a la familia y estar pendientes de la situación en la que se encontraba Fito Zelaya y también su familia. También ex dirigentes del fútbol salvadoreño estuvieron en este lugar y podemos pues escuchar a continuación las declaraciones de Rodrigo Calvo. Sí, es lamentable, la verdad, el accidente que ha sufrido Fito y su familia porque está delicada de salud también su señor esposa, los hijos de ellos pues también, creo que solo es el shock, verdad, y la verdad que es lamentable el accidente, entiendo por lo que hemos ido recopilando información de todos los redes, medios y todo, pues fue al parecer un choque con una rastra que no logró poder frenar en su momento. Ahora compañeros, vemos en imágenes que también Lisandro Paul, quien es presidente de Alianza Fútbol Club, se encontraba a las afueras del lugar, también vemos a otros jugadores de la Alianza quienes estuvieron bastante pendientes desde el momento en que se enteraron de este percance bien en el que su compañero de la escuadra Alba se vio pues involucrado. Vemos a continuación pues que también Lisandro Paul saludándolos y brindándoles el apoyo necesario luego de esta mala noticia, pero escuchamos a continuación qué fue lo que nos dijo Lisandro Paul. Mira, Fito, este, obviamente los golpes normales de un accidente grave como el que tuvo, ¿verdad? Este, de su círculo familiar cercano, la quizás más grave su esposa que tiene fracturada la clavícula izquierda, si no me equivoco, pero todo lo demás a Dios gracias bien. Los dos hijos de Fito también, una tiene una, la niña tiene un golpe en la piernita y el hijo en la mano, pero Dios gracias no tienen fracturas ni nada, básicamente la magulladura de un golpe. Este, y Fito pues obviamente aturdido por todo lo que ha pasado, ¿verdad? Pero a Dios gracias, pues no tiene ningún golpe de consideración. Hay que esperar mañana, dice el doctor, para ver cómo amanece, pues obviamente ya ha pasado el estrés de, del impacto de todo lo que ha pasado esta noche. Las otras dos personas, que es el cuñado de él, esposa, hermano de la esposa de Fito, él sí está bien grave y gracias a, al vicepresidente Óscar Ortiz, que llamó personalmente y se nos puso a la orden, se le ha conseguido que lo atiendan de urgencia en el UCI del Hospital San Rafael, igual que a la otra acompañante que iba en el carro, que tengo entendido que tiene que ver algo con el muchacho. Este, ambos han sido trasladados al, al Hospital San Rafael. Ya lo decía Alessandro Pol, el estado de los hijos de Rodolfo Celaya, que tienen pues daños un poco más leves, los más, lo que han tenido pues daños un poco más fuertes es la compañera de vida y también su cuñado. Algo que pues todos los aficionados de Alianza Fútbol Club también esperaban ver en horas de la noche, era la salida de Fito Celaya de ese centro hospitalario y al parecer, pues los daños no son graves en su cuerpo, lo que le permitirá en muy probablemente y posterior a los, a las verificaciones médicas en el hospital, si él está apto para poder jugar la final este próximo domingo, pues como sabemos Carlos y amigos televidentes, pues se enfrentará a al equipo de Santa Tegla, pero es algo que no deja de preocupar, algo que tú mencionabas también Carlos, sobre todo a la excesiva velocidad en la que conducen muchas personas, sobre todo también la sobrecarga que tenía este camión, lo que hizo pues que perdiera el control y esta vez se ven afectados jugadores de la liga mayor de fútbol, así que compañeros, con esta información yo regreso con ustedes al set principal. Gracias Jique por el reporte, bueno hemos insistido muchísimo en el tema, no la sobrecarga de algunos vehículos, este camión que transportaba verduras, el otro, la imprudencia y demás, hay reacciones compañera Manuel a lo largo de la noche a través de redes sociales, por ejemplo el ex técnico de la selección de El Salvador y con quien Fito jugara también bajo sus órdenes, de hecho mucho aprecio de Carlos de los Cobos a Fito en aquella eliminatoria de Sudáfrica 2010, en la hexagonal del 2009 cuando se le gana aquí a México, Fito se la hay importante en ese triunfo, dice me he enterado del accidente que ha sufrido Fito y su esposa, deseo de todo corazón que se encuentren bien, estarán en mis oraciones, el profesor Carlos de los Cobos ahora involucrado con la política deportiva en una de las, de los estados de México y y fue espacio para que los equipos rivales se solidarizaran también, como lo dijo Águila, la rivalidad queda a un lado, nos solidarizamos con Fito Celaya y su familia, le deseamos una pronta recuperación. Sí, me imagino que también así como representantes de los equipos de diferentes partes, también Club Deportivo FAS Fuerza Fito Celaya y ahí también incluyendo pues estas imágenes de los emojis, verdad, orando por él también. Bueno, hay más reacciones que nosotros también hemos logrado captar a través de las redes sociales, ahí tenemos a Eduardo Lara, decía que Dios y la Virgen protejan a Fito y su familia y esperando que lo del accidente no sea nada y que no pase a mayores, bendiciones a Fito, su esposa y sus hijos. Último técnico de la selección nacional, el ex técnico de la selección, el colombiano Eduardo Lara. Jaime Alas también, jugador de selección nacional, milita en el fútbol Chapín. Fuerza hermano Fito Celaya y Dios bendiga a tu familia, todos están con vos. Dennis Pineda, otro de los legionarios del fútbol del Salvador. Fuerza amigo Fito Celaya, adiós contigo y tu familia. Jorge Morán también de Club Deportivo FAS, te deseo una pronta recuperación para vos y tu familia. Paolo Suárez también, el hermano de Luis Suárez, por cierto, jugador de fútbol Club Barcelona, el uruguayo que milita en Metapan. Muchas oraciones para vos y tu familia, Fito, fe en Dios, que todo está bienche. Parte de lo que decían algunos jugadores. Bueno, Luis Enestroz, el colombiano también, ex alianza, fuerza Fito, mis oraciones para ti, tu familia, Dios está contigo en estos momentos tan difíciles y publico una fotografía en la que comparte con él. Oscar Jiménez, también un veterano futbolista, confiado en Dios por tu salud y la de tu familia, Rodolfo Celaya, un gran abrazo. Ramiro Carballo también, otro jugador que fue emblema de la alianza por mucho tiempo, el licenciado Ramiro Carballo, psicólogo, pido a Dios interceda en las personas involucradas en accidentes sufridos, Fito Celaya y familia, tengan una pronta recuperación, estarán en mis oraciones. Son solo parte de las reacciones. Exactamente, porque a eso le tenemos que sumar también toda la afición de la alianza que estuvo manifestándose a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, hablando sobre la situación de Fito Celaya y el impacto que esto puede tener en el partido de la final. Eso es lo que mencionaba ya Quique, me parece, creo, yo sé que es bien importante la parte deportiva, pero sobre todo ayer en horas de la noche y hoy, a medida vayamos viendo, pero pasa a segundo plano, si jugará o no la final, Fito, habrá que evaluar su condición y sobre todo esperar que desarrolle bien y evolucione bien su esposo y su cuñado. Claro, ahorita hay una prioridad y es que se recupere, ¿verdad? Bueno, también Esmeralda Ayala, nuestra compañera experta en el tema deportivo, también compartía algunas de las declaraciones. Sí, y de hecho publicaba, última hora para los que preguntaba Rodolfo Celaya, se encuentra estable y publica esta fotografía donde la alcanzamos a ver con una camiseta negra, abrazando al expresidente de la Federación Salvadoreña de fútbol, es decir, ya fuera del nosocomio, ya fuera del hospital, ya siendo visto por todas las personas que estaban ahí esperando y constatando que su estado de salud pues es al menos exteriormente estable, ¿no? Como bien decía Celida, habrá que hacer evaluaciones internas, lesiones internas y demás. Así es, bueno, parece que ese era el momento inicial, ¿verdad? Porque después escuchamos las declaraciones que ya nos daban en la entrevista, pero ese era el momento donde se estaban encontrando por primera vez, después de que se dieron cuenta de la noticia. Sí, y bueno, el expresidente de la Federación, Rodrigo Calvo, que también tiene una relación de amistad con Rodolfo Celaya, al igual que muchos directivos y futbolistas y exfutbolistas que han estado presentes desde el principio. Así que este día se harán otras pruebas seguramente a Rodolfo Celaya y se estará a la espera de cómo evoluciona tanto su esposa como su cuñado, las personas que se llevaron la peor parte del accidente, pero pues a la larga se dice estables, ¿no? Y en condición, no en condición crítica, sino en espera de una evaluación. Esto es parte de lo que veremos esta mañana respecto al tema de los accidentes. Como decíamos, el caso Fito Celaya puede ser la base para que hablemos y generemos conciencia sobre el tema de la accidentabilidad en el Saldonor. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Agradecemos a las personas que estuvieron con nosotros en Sonora, en el 104.5 FM. Ya volvemos con más de Hechos AM en este día lunes. De lo que está ocurriendo hoy en el campo internacional, pero vamos a regresar al campo nacional con más información de carácter local y es que continúan los conflictos entre vendedores informales de Santa Tecla y las autoridades de la municipalidad. Un grupo de comerciantes paralizó el tráfico en la carretera panamericana. A continuación las imágenes. Un cruce de palabras que duró cerca de dos horas. Vendedores informales de Santa Tecla salieron a cerrar la carretera panamericana porque están enojados. Este sábado el CAM les decomisó mercadería y dicen que es la gota que rebalsó el vaso. Y el problema es que es en zonas, es en zonas donde ellos mismos han ubicado a las personas. O sea, las quitaron, las ubicaron, ¿vea? Y ellos mismos están queriendo desalojarlas, o sea, no entendemos cómo está el asunto. ¿Por qué? Porque está en desorden. Solución es arreglar a la gente. El CAM acepta la acción, pero hay un porqué según ellos. Las ventas no pagan, no están pagando impuestos, tienen casi un año de no pagar impuestos. Y la población de Santa Tecla está exigiendo, señor. Está exigiendo porque lo que exigen son los tecleños por los impuestos. Esa gente no paga. Pero los señalados dicen que los uniformados mienten. Denuncian que algunos puestos han sido asignados a personas desconocidas, dejándolos fuera. Ellos que tienen los documentos en orden. Siempre ellos salen diciendo de que hay mora. ¿Qué hay mora? Mora de 300 dólares. Mora de 200 dólares. A mí me salió la mora que yo todo el mes de septiembre no había pagado. Cuando eso es una vil mentira, ¿verdad? Esa es una mentira. Ellos están buscando excusas. Son vendedores que no son de lucha. Son vendedores que es el impuesto. No son vendedores del problema. Nosotros somos el problema. Los vendedores viejos. No vendedores que no tienen nada que ver en el parque San Martín. Fue necesaria la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil y decenas de miembros del CAM. Verificaron cuadra tras cuadra porque se esperaban desórdenes, pero al final los inconformes se hicieron a un lado. Quitaron los obstáculos y todo regresó a la normalidad. El tema será abordado en una mesa de diálogo conformada por todos los involucrados. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara. Noticiero Hechos. Después de la protesta en un comunicado, el cuerpo de agentes de la Alcaldía de Santa Tecla informó que continuará cumpliendo con la ordenanza municipal para liberar los espacios públicos y permitir la libre circulación. Según el comunicado, es difícil circular por la zona porque las aceras son reservadas por los comerciantes sin permisos para fines comerciales o de bodega. Se hizo un llamado a la Policía Nacional Civil para que intervenga y evitar mayores incidentes como los de este fin de semana. Seguimos enlazándonos con nuestros equipos que ya se han desplazado hasta diferentes puntos. Ahora vamos a saludar a Marcela Rivera. Adelante con tu reporte, Marcela. Buenos días, compañeros. A lo largo de este 2018 hemos informado acerca de los feminicidios registrados en diferentes puntos del país y es que no solamente el alza en la cifra es lo que alarma a las autoridades y aparte también de la población sino también porque solo en el mes de abril, únicamente 4 de 34 casos de mujeres asesinadas han sido resueltas por parte de las autoridades y es que acá tiene mucho que ver los recursos económicos que les son proporcionados para iniciar con las investigaciones incluso algunos detectives se ven en la obligación de llevar a testigos o informantes a un cibercafé para poder revisar las redes sociales de posibles sospechosos de un crimen y es que básicamente también se hablaba que en las diferentes carreteras de los municipios no existen cámaras de videovigilancia que puedan contribuir a las investigaciones de estos hechos y en el interior de algunas oficinas del país también se habla que el internet que la institución policial les paga es solamente para enviar correos o cualquier informe policial así la situación preocupante no solamente por las cifras sino también por los casos que han sido resueltos y sobre todo que tienen que ver los recursos que les son proporcionados a las autoridades encargadas de investigar los hechos Bueno Marcela muchas gracias por el reporte por supuesto que son casos a los que le damos seguimiento como equipo de Red Salvadoreña de Medios casos en los que incluso la Iglesia Católica se pronunciaba el día de ayer Exactamente vamos a hacer una pequeña pausa comercial Gracias por continuar informándose con nosotros estamos enlazados ya con nuestra unidad motorizada que está a cargo de Gerardo Borja y está haciendo un recorrido también desde ya nos comenta cómo está el tráfico en esa zona Gerardo buenos días Muy buenos días compañeros por el descomento nos encontramos ya en la Manuela Enrique Araujo venimos recorriendo desde el sector de la Panamericana donde ya se observa una carga vehicular bastante considerable en este punto pues hay laxos donde llegamos a los semáforos que es donde ya se torna quizás un poco complicado pero el tráfico fluye sin mayores inconvenientes de momento como observan también si el cielo pues bastante nublado el llamado a todos los amigos conductores verdad si maneja motocicleta anda en su capa el que anda en carro pues trate la manera de andar su paraguas porque si al parecer habrán lluvias vamos a tener el reporte completo con Carlos Artiga de qué es lo que podemos esperar en cuanto a las condiciones climáticas pero sí como tú decías lo mejor es estar prevenido este fin de semana hemos tenido lluvias se registraron en diferentes puntos del país y bueno también a eso hay que sumarle el cuidado que debemos tener a la hora de conducir Gerardo evitar los accidentes de tránsito sobre todo por las condiciones de las calles claro Célida muy importante lo que tú mencionas manejar con toda la precaución necesaria más cuando las calles están húmedas debido a la lluvia y no abusar de la velocidad bueno parte de lo que ustedes informaban de los dos accidentes uno que reportaba Julio y en el que reportaba Enrique López el caso del jugador Fito Zelaya sobre la autopista Comalapa es de tomarlo en cuenta parte de la imprudencia algunas veces pues tener el control total de verificar ir viendo la calle como se encuentra el estado y no abusar de la velocidad si es una recomendación Gerardo que nunca está de más dar y por supuesto aquí en Noticiero Hecho siempre le trasladamos estas buenas recomendaciones respetar los límites de velocidad cumplir con la normativa de tránsito estar pendiente del estado mecánico de su vehículo para poder evitar a toda costa accidentes de tránsito muchas gracias por este reporte de tráfico desde la Alameda Manuel Enrique Araujo Gerardo nos conectamos contigo más adelante más adelante estaremos pendientes compañeros buen día ya decíamos que tuvimos lluvia e incluso pequeñas inundaciones en algunos puntos del territorio nacional pero que podemos esperar para las próximas horas de eso nos cuenta Carlos Santino altas probabilidades de lluvia así que a tenerlo en consideración vamos a enlazarnos de inmediato con otro de nuestros equipos Lorena que ya está lista así es Enrique López nos conectamos contigo adelante te escuchamos gracias compañeros información del tráfico vehicular desde la carretera Panamericana justo cuando se divide hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo o hacia la zona de los próceres se empieza a complicar bastante el tráfico en este sector sobre todo por el desorden de muchas unidades de transporte colectivo donde hacen pues la parada respectiva pero con mucho desorden a pesar de la presencia de los elementos de la policía de tránsito vemos que incluso algunos ya se les está interponiendo pues las esquelas en este lugar vemos el tráfico que viene desde Santa Tecla y se dirige hacia el centro de la capital que en ese momento se reporta un tráfico bastante moderado ahora también quiero comentarles compañeros que en este sector donde se divide hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo también la policía ya ha instalado conos y vemos que hay dos elementos de tránsito esto es porque muchas unidades de transporte y también carros particulares buscan hasta ese punto para poder introducirse o seguir circulando sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo provocando un gran congestionamiento ya que pues lo hacen a la fuerza no solicitan pues el espacio correspondiente entonces esto ocasiona que se forme una gran fila de automovilistas haciendo el tráfico aún más pesado en todo este sector es por eso que han tomado esta medida la policía de tránsito para no interferir en este congestionamiento así que por el momento tráfico moderado y esto se va a intensificar en los próximos minutos así es que compañeros esta es parte de las imágenes del tráfico vemos también en el Boulevard Monseñor Romero que aparentemente el tráfico está en relativa calma pero si se pone un poco más fuerte en la zona de los próceres con estas imágenes yo regreso con ustedes bien gracias Kike por el reporte nos atendremos pendientes de cómo evolucionó esta situación vamos a entrar al momento de la pausa en emisión de noticias porque vamos a la entrevista así es los invitados de Manuel de este día ya los están acompañando y lo dejamos entonces con la entrevista de esta mañana regresamos en 30 minutos con más información esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AME vamos a hablar de un tema que ha acabado titulares a lo largo de los últimos días y son los casos de feminicidio a continuación vamos a poner en contexto algunos de estos hechos los crímenes de mujeres han encendido las alarmas en el país los casos en 2018 superan ya los 150 y la ciudadanía pide tomar acciones para frenarlos pero revisemos algunos hechos que han generado conmoción la periodista Carla Turcios fue según las autoridades asesinada por su pareja en un hecho que todavía no ha sido esclarecido la joven según la investigación fue atacada a golpes mientras dormía y luego estrangulada el hecho generó una amplia cobertura mediática tanto a nivel nacional como internacional y por ahora el caso ya está en manos de la justicia Graciela Ramírez fue asesinada en la colonia Zacamil por el hombre con quien compartía su vida y con quien tenía planes de matrimonio el homicida actuó según las autoridades con un cómplice el fiscal general de la república Douglas Meléndez dijo que Graciela fue atacada por su prometido José Héctor Otero Turcios por celos datos de medicina legal arrojaron que fueron 56 puñaladas las que recibió la mujer los casos se han dado en todo el país en Santa Ana a las 6.15 de la mañana del miércoles 24 de enero el sistema de emergencia 911 de la policía recibió una llamada un hombre que se identificó como pareja de la mujer dijo que había sufrido una caída que la había dejado inconsciente la mujer fue identificada como Rosa María Bonilla Vega de 45 años médico de profesión presentaba diversos golpes en su cabeza pero la investigación reveló que no correspondían a una caída concluyeron los forenses las sospechas señalaron signos de violencia su pareja fue detenida por el crimen estos son solo algunos de los casos que han generado reacciones como las de la iglesia este fin de semana es una pena que una sociedad no tenga las herramientas jurídicas para superar esta actitud esto nos denuncia como como países incivilizados como decir todavía salvazos me van a perdonar la expresión yo la quería como una hermana para mí a los casos de violencia contra las mujeres se suma la muerte de una promotora de salud en el cantón Santa Rosa del municipio de Ciudad Arce en la Libertad Lidia de Jesús Bojorgen de 38 años fue asesinada a balazos sobre este hecho ya hay una captura y se investigan los móviles crímenes como estos han llevado incluso a un pronunciamiento de organismos internacionales las Naciones Unidas han reiterado su llamado a las autoridades a realizar más acciones para frenar la situación de violencia contra las mujeres condenamos rotundamente la violencia contra las niñas adolescentes y mujeres y el feminicidio como su expresión más extrema dijo en un comunicado el organismo este fin de semana los cuerpos de dos mujeres entre 20 y 25 años fueron encontrados a la orilla de la carretera Panamericana en la jurisdicción de Santa Cruz Michapa en Cuscatlán la escena se registró en el kilómetro 28 de esa calle ahí sus homicidas las habrían abandonado según las inspecciones ambas víctimas fueron estranguladas y presentaban signos de golpes en el cuerpo y la cara con un recuento de estos casos comenzamos la entrevista de hoy en Hechos AM para hablar de feminicidios y qué acciones se pueden tomar para frenarlos saludamos a nuestros invitados esta mañana primero a la diputada por el partido arena Carla Hernández Carla un gusto que nos acompañe en Hechos AM Manuel que gusto compartir contigo y felicitarte por poner sobre la mesa este tema que está agobiando a la familia salvadoreña gracias por la invitación bienvenida también tenemos a Carlos Ruiz diputado por el partido FMLN Carlos como siempre un gusto que nos acompañe muy buenos días Manuel un saludo a usted a la colega diputada lo mismo que al pueblo salvadoreño que nos brinda la oportunidad de acercarnos a través de este programa tan importante para el país estamos ante una una realidad triste una realidad que conmociona una realidad que deja niños huérfanos familias llorando los feminicidios la pregunta que surge en primer lugar es ¿se está dando la respuesta institucional adecuada ante un problema de esta magnitud Carla? bueno mira yo creo que no Manuel veamos las cifras de 2017 en cuanto a denuncias hubo más de 1400 denuncias de violencia en diferentes tratos de la sociedad en diferentes edades ¿cuántas de estas denuncias terminaron en feminicidios? no lo sabemos ¿por qué? primero porque no hay un control en el sistema nacional de datos estadísticos que establecía la ley que se debía crear nosotros desde la comisión de la mujer la cual presidí la legislatura pasada hicimos un llamado a las autoridades competentes para que este sistema nacional de datos funcionara a la brevedad porque ¿qué sirve que tú midas los feminicidios cuando no mediste cuál era el problema cuando inicia una agresión y un ejemplo bien claro es Graciela Graciela encontraron que su pareja le había hecho más de 800 llamadas porque la celaba la controlaba no me cabe la menor duda que antes de asesinarla hubo señales de maltrato dentro de la casa pero todo esto no se está midiendo de la forma adecuada entonces ¿cómo diseñas tú las políticas públicas necesarias para tratar este problema que está aquejando a nuestra sociedad? Decía el cardenal que no hay herramientas jurídicas si tenemos herramientas jurídicas pero ¿qué se está haciendo? ¿qué rol están cumpliendo las instituciones del sistema que se creó con la ley especial integral para una vida libre de violencia? porque la idea es que se prevengan estos delitos y que no lleguemos a exigir nada más justicia para los feminicidios de hecho Carla yo tengo acá la cita de las declaraciones que dábamos señor José Luis Escobaralas y él decía esto nos visualiza como un país salvaje esto no puede seguir las leyes deben ser más fuertes no es necesario llegar a la muerte para que la violencia contra la mujer sea considerada grave las leyes son primitivas decía Monseñor son una vergüenza las leyes quiero decirte nosotros estamos a la vanguardia en Centroamérica en cuanto a materia legal nosotros hemos compartido con colegas de otros países y nos han tomado de modelo en cuanto a la ley especial integral para una vida libre de violencia y la ley de igualdad y equidad que es lo que sucede a la hora de aplicar la ley muchas veces el sistema judicial se va por el código penal y no por las sanciones que está exigiendo la ley o que establece la ley especial para que se apliquen por otro lado tenemos que avanzar en materia de prevención porque hay una realidad nuestros niños están viviendo violencia dentro de las casas y eso lo replican en la calle y nosotros lo hemos visto en escuelas públicas en colegios privados los niños nada más son un modelo de lo que está sucediendo dentro de sus hogares ¿cómo vamos a trabajar eso? en repetidas ocasiones yo lo he dicho es momento de que el Ministerio de Educación asuma su rol dentro de la LEIB y pueda trabajar estos temas en las escuelas para padres creo que hay una gran herramienta todas las escuelas tienen a nivel nacional estas escuelas para padres tres, cuatro veces al año y creo que sería un buen vehículo para divulgar la ley y para que la gente también sepa cuáles son las consecuencias de violar la ley Carlos ¿cómo ve usted la respuesta institucional que se está dando ante un fenómeno tan grave como este los crímenes contra mujeres? yo creo en primer lugar Manuel que hay que abordar una cosa distinguir entre el homicidio y el feminicidio porque el homicidio es el acto de arrebatarle la vida a alguien por una causa desconocida necesariamente por otra razón pero esto se trata de un fenómeno que también tiene características estructurales es decir es de una concepción el feminicidio expresa por un lado el sentido de dominación del hombre por la mujer sobre la mujer ese es un sentido que no es una cosa casual que se viene arrastrando históricamente bueno si uno quiere desde el esclavismo para acá es decir qué características ha tenido es decir cómo concebían incluso los griegos y los romanos particularmente a la mujer simplemente como el mecanismo a través del cual se podía transferir el poder es decir para que diera vida para que apareciera un nuevo un nuevo conductor eso fue allá en Roma pero eso siguió durante el feudalismo y existe en el actual sistema porque tiene que ver con el sentimiento de propiedad es decir el hombre considera a la mujer su propiedad es delicado porque no se concibe que la mujer es otro ser igual con iguales derechos porque no ha sido así si uno debe observar qué es lo que ha estado pasando en el país qué es lo que ha pasado en el país hasta 1953 en este país hasta 1953 después de cuántos años de república las mujeres no podían votar entonces eran algo así como un objeto no como un sujeto y en ese sentido la concepción social que todos conocemos como machismo tiene que ver con el origen estructural del sentimiento de propiedad y de dominación por tanto de discriminación es decir no va a ser no está apta no es igual la mujer que el hombre y por tanto la mujer debe someterse la mujer ha tenido que pelear contra eso a lo largo de la historia hoy por ejemplo ya vemos un gran esfuerzo de mujeres que se han integrado en el desarrollo de la sociedad hoy vemos profesionales podíamos ver las profesionales de hoy allá por los años 20, 30 del siglo pasado no era así servían para otra cosa nomás entonces esta parte esta parte es importantísima porque tiene que ver la razón que genera el odio es decir cuando no te dejas dominar te voy a someter por la ruta que sea y veamos veamos las características que empujó a estos autores que se supone fueron ellos es decir que todavía no han sido juzgados pero que se supone que ellos fueron es decir se parte de que ellos fueron por los indicios que se tienen que es lo que ha pasado en primer lugar dice la celaba es decir no tenía ninguna seguridad en sí mismo de la correspondencia de la otra parte y como si la persona tenía porque no se puede decir que eran mujeres que estaban al margen del aparato productivo del país no estaban un era médico la otra era periodista Carla Turcios periodista ciudadana de Santa Ana médico y los dos con una característica ellas eran la fuente de mantenimiento de la persona que se supone las asesinó eso que implica implica que el otro no le va ellas no eran dependientes de ellos era al revés eran ellos los dependientes de ellas pero ¿qué ocurrió? es decir no es tan fácil entrar en la vida de la intimidad y una de las características del feminicidio es que por lo general ocurre al interior de la familia es decir es una de las partes porque el feminicidio los feminicidios hay que verlos con la característica también del odio hacia las mujeres es decir el espíritu de marginación el espíritu de dominación si no haces lo que yo te digo entonces te voy a someter por la ruta que sea y si para ello tengo que llegar a la liquidación física entonces llego esa es una concepción social que está ahí que hay que decir son aspectos culturales justamente el ISDEMU en su informe hace el establecimiento de esta diferenciación porque no es lo mismo que porque le arrebataron la cartera y gritó de una sola vez ese es un asesinato ese es un homicidio pero el feminicidio es otra cosa tiene que ver con una relación fundamentalmente entre elementos de confianza que existen los casos que hemos visto el caso de la doctora en santana exactamente la pareja en este caso decía que había sufrido una caída llega la policía y no coincidía los golpes que ella presentaba con los de una caída el caso de Graciela 56 puñaladas e incluso ahí hay un problema mucho mayor porque hay una investigación incluso en la policía de la atención que se le dio al caso y entonces aquí lo que se requiere y uno debe pensar debemos desarrollar debemos alcanzar la necesidad del desarrollo por ejemplo de la profesionalización de los aparatos que van en la investigación el sistema de investigación debe ser más desarrollado y para eso se necesitan los recursos indispensables que deben impulsarse ¿por qué? porque ahora esto debe ser también fruto del análisis multidisciplinario no puede ser el acto de simplemente la investigación inmediata con la concepción policial que a lo mejor todos tengamos pero sobre el punto de la reacción institucional quiero que nos detengamos un momento porque hay acusaciones de diferentes organismos que dicen que hay discriminación de unos casos con otros en abril fueron 34 casos de feminicidios solo 4 han sido resueltos algunos por la presión que se ejerce a nivel mediático ¿cómo ve usted la situación Carla? mira yo la semana pasada tuve la oportunidad de compartir sobre la ley en algunas unidades de la policía y yo lo que les decía era si bien es cierto no son los agentes es bien importante cuando ellos llegan a una escena del crimen y levantan la información porque son los primeros si la información desde el principio se levanta mal ya la clasificación del delito ya va como decía aquí el diputado lo clasifican como homicidio y no como un feminicidio pero yo quisiera Manuel que nos centremos es cierto las instituciones tienen que mejorar la calidad de la atención y tienen que estar listas la ley está en vigencia desde el 2012 a estas alturas ya deberían de estar listas pero centrémonos en la prevención en la denuncia previa porque yo a este día no sé no al parecer no hay evidencia de que Graciela haya denunciado violencia previa tampoco hay evidencia de que Carla Turcios haya denunciado entonces ¿qué es lo que detiene a una mujer para denunciar? más allá de la presión social y de la vergüenza de que van a decir uy voy a discutir en público lo que está sucediendo en mi casa más allá de eso ¿a qué le teme una mujer? ¿por qué no va y denuncia de que está siendo agredida en el seno de su familia? tiene que ver con muchas cosas ya hablábamos la vergüenza del que dirán los amigos o la gente o los vecinos que no se acercan para ayudar sino para decir miren quizás se portó mal quizás lo engañó quizás no le hace caso quizás no lo atiende y todas esas cosas que culturalmente por costumbre señalan a la víctima y no al victimario ¿qué pasa? las mujeres también tienen miedo de llegar al sistema y que el sistema no les responda nosotros fuimos testigos de una mujer que ya había ido a denunciar y que camino a ejercer otra vez la denuncia la mataron ¿qué pasa? denuncio se levanta el caso ¿quién me garantiza que las medidas cautelares se cumplan? nadie entonces las mujeres dicen ¿para qué voy a ir a denunciar si este hoy me cachimbeó mañana me va a matar? ese es el gran temor ¿y por qué? porque las instituciones responsables de atender a las mujeres no han dado la respuesta necesaria el artículo 26 de la ley establece la creación de casas de acogida a nivel nacional para que las mujeres cuando vayan hagan la denuncia pero además tengan un lugar donde quedarse ¿de qué sirve que lleguen hagan la denuncia y se regresen al lugar donde las están maltratando? muchas de esas mujeres que fueron y denunciaron regresaron solo a que las mataran y vimos un caso recientemente que el hombre le dijo ah vea fuiste a denunciar pues aquí está y la mató eso es lo que está sucediendo y por eso muchas mujeres no dan el paso a denunciar y yo creo que es momento de que las instituciones despierten y se haga lo que tiene que hacer yo decía muchas veces cuando nos acusaban de que no queríamos dar el préstamo a Ciudad Mujer miren yo no tengo nada en contra de Ciudad Mujer pero yo creo que también debemos trabajar en esas casas de acogida que pueden darle una opción a una mujer que no tiene el pasaje para pagar a movilizarse con sus hijos afuera de su municipio ¿qué alternativas les estamos dando como Estado como gobierno central? como te digo en materia de legislación hemos avanzado pero falta esta parte que está desatendida y que es urgente que se haga algo ya hay un punto importante que señalaba usted Carla y me parece que tiene Carlos que dar su opinión también cuando decía hay una legislación que está creada pero muchas veces cuando llega esto al sistema judicial el juez no utiliza la legislación especializada en temas como el tratamiento de violencia hacia las mujeres sino que se va por las leyes las leyes tradicionales ¿qué se puede hacer? ¿qué se puede decir ante un problema tan serio como este? bueno pero es que ahí es donde entonces viene el fenómeno ¿qué importancia tiene en la psicología y en la mente de la sociedad? el darse cuenta que tienen que utilizar la herramienta necesaria porque no es cierto que no hay herramienta ahí está uno de los elementos la ley especial integral para la vida libre de violencia de las mujeres que tiene incluso los señalamientos que dice aquí la diputada pero no es solo eso tenemos la reforma que se le metió al código penal bueno con relación a prohibir que las menores de edad es decir que niñas puedan solo por el hecho de que se les utiliza sexualmente salen embarazadas y deben de ser por tanto ya se quería decir que con solo casarse con ellas con eso se salvaba la situación no es cierto hay habido ya un maltrato profundo y se legitima el delito y se legitimaba el delito pero eso estaba aceptado jurídicamente es decir era la concepción que había en la cabeza de la sociedad salvadoreña que lo importante era que simplemente se opacara el hecho hoy eso está prohibido eso es importantísimo no es que no hay herramienta a lo mejor haya que todavía precisar y mejorar las herramientas la pregunta y el sistema judicial y que está haciendo y se ha preparado a un informe el informe de ISDEMU habla de que efectivamente se ha hecho una preparación de más o menos 150 personas pero la pregunta es y esas 150 personas todas darán abasto y estarán distribuidas de tal manera que atiendan los casos en donde hoy hay incluso juzgados especializados para eso que ya tienen que entrar los otros dos porque ahorita solo está funcionando uno por eso mismo entonces es decir si ya hay instituciones pero la pregunta y aquí si yo voy a diferenciarme hay que decir efectivamente no si Ciudad Mujer es una institución que justamente aborda en esa dirección hasta prepara las áreas de la protección inmediata porque no se puede pensar que una institución de ese tipo le va a dar permanente solución porque pues en los casos estos pero es decir aquí el problema es de Estado es de Estado es decir porque la gente piensa que es de la PNC y que es de solo la Fiscalía por supuesto que hay que mejorar a la PNC y a la Fiscalía por supuesto que hay que examinar a ver hasta dónde cada quien qué tipo de dibujo tiene en la cabeza con relación a la intercambio entre hombre y mujer tiene que plantearse eso pero también en la Fiscalía porque aquí no hay no hay cosas que no se puedan señalar incluso a esos niveles entonces la concepción que ese profesional tiene de cómo abordar esos casos y no vayamos a decir que el sistema judicial no cuenta con los recursos dicho sea de paso el sistema judicial de este país es el que más presupuesto tiene porque dispone del 6% del erario nacional para ese fin y sin embargo tiene la ¿por qué tiene la concepción? porque eso es lo que hay por eso es que yo señalé que el problema tiene fundamentalmente un orden estructural es decir depende de la estructura que la sociedad tiene de la visión hacia la mujer que todavía no dejamos el pasado el pasado pesa mucho y no es un pasado lejano si este es un pasado cercano muy cercano ese suero es reciente todavía es romper eso va a requerir de que haya un esfuerzo de todos y por eso yo decía la necesidad por ejemplo no se puede no puede abordar un caso de esos alguien que no sea un psicólogo que no sea un médico que no sea un abogado que bueno que no sea un profesional que no sea un criminalista que tenga la capacidad de distinguir entre lo que es un asesinato es decir un homicidio y lo que es un feminicidio que incluso puede tratarse también porque de otro tipo de acciones por ejemplo la trata de personas que por allí comienza y aquí si aquí es público que es hasta como se llama es público pero no reconocido judicialmente que hay que hay trata de gente que vive de utilizar de explotar sexualmente a las mujeres y eso aquí no es decir no hemos decidido que hacer con eso esos son los elementos y yo creo que en esa dirección del pensamiento del arzobispo cuando dice porque es que nos hace falta algunos probablemente nos hacen falta algunos instrumentos pero no estamos tan carentes vamos a hacer una pequeña pausa comerciales invitamos a que continúen con nosotros regresamos enseguida estamos hablando de feminicidios en el salvador en la entrevista de hecho volvemos esta mañana en el espacio de la entrevista de hecho estamos hablando sobre feminicidios en el salvador una situación que como decíamos es alarmante la cantidad de casos continúa creciendo y se pregunta la pregunta que surge es la respuesta de las autoridades de las instituciones y la respuesta que se está dando para generar conciencia y trae la población si es la correcta estamos con nosotros o están con nosotros esta mañana los diputados Carla Hernández por el partido arena y Carlos Ruiz por el partido FMLN la UCA ha sido un análisis sobre el tema feminicidios y decía que si bien el salvador tiene una de las legislaciones más avanzadas para proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia ello no se ha traducido en una efectiva protección ni ha logrado detener la violencia al contrario hay un incremento de crímenes ¿cuál es la lectura que se tiene que hacer de este tema? totalmente de acuerdo yo creo que todos estamos claros en que finalmente el problema está a la luz antes todo era bajo la alfombra y no se veía tanto creo que el tener la ley nos ha puesto sobre la mesa el problema todavía no tenemos clara la dimensión gracias a Ormusa pues nosotros tenemos periódicamente información ellos se han dado a la tarea de suplir esta responsabilidad que es del sistema nacional de datos estadísticos pero que si ya sabemos que hay un problema que podemos hacer que podemos poner sobre la mesa para resolver ya te hablaba de empezar a divulgar desde las escuelas para padres la ley para que las niñas y las mujeres conozcan de sus derechos pero que también para los que pueden ser agresores o estén agrediendo dentro de sus casas conozcan las consecuencias de violar la ley pero por otro lado hay un tema bien importante la ley cuando crea el sistema establece obligaciones a las municipalidades en planes operativos planes de prevención de la violencia pero que sucede las municipalidades no cuentan con recursos suficientes para poder echar a andar estos planes y esto te lo digo con conocimiento porque nosotros desde la oficina de la asamblea en el departamento de la libertad nos hemos dado a la tarea de hacer el análisis junto a ISDEMU de las municipalidades y esto no tiene que ver con ideología porque de todos los colores hay deudas en cumplimiento pero porque porque no hay recursos yo quiero poner sobre la mesa esto y pedirle aprovechando que aquí está el diputado y que él ha sido alcalde también y que conoce la necesidad de los recursos hay una iniciativa en la asamblea legislativa para poder dar un poco más de presupuesto a las alcaldías dentro del FODES para poder atender todo esto que le establece la ley como obligación y que podría solucionar algunos de los problemas que se dan que podrían atender a las mujeres y orientarlas cuando está sucediendo esto dentro de sus municipios pero existe la capacidad a nivel municipal o la conciencia a nivel municipal sobre el problema las dimensiones que tiene y las características hay algunas municipalidades que ya lo tienen medido y con respecto a eso han realizado sus planes puedo decirte de los municipios que yo conozco que han trabajado en Colón en La Libertad San Matías también está bien avanzado Chiltiupán y hay otros municipios que han avanzado pero se topan o sea topan cuando ya no hay recursos y yo creo que esto hay que abordarlo desde la asamblea legislativa y evaluar estas piezas que están solicitando un pequeño porcentaje del FODES para que las alcaldías tengan ese presupuesto única y exclusivamente para dar cumplimiento a los planes que ya le requiere la ley y que podrían ayudarles en materia de prevención porque desde las alcaldías podrían estar educando a las mujeres sobre sus derechos y ya no le dejan la responsabilidad solo a la escuela sino que también las alcaldías a través de sus promotores y de cursos de formación poder estar hablando con las mujeres y atendiéndolas también por supuesto dentro de sus municipios y eso no le requiere a la mujer que se mueva de ahí que es la limitante así quiero ir a denunciar pero no tengo para el pasaje quiero ir a que me ayuden o a que me orienten que es lo que puedo hacer pero no tengo para el pasaje para ir o hasta los juzgados que no están en mi municipio o hasta el juzgado especializado que solo hay uno ahorita a nivel nacional creo que dotando de recursos a las alcaldías tú podrías empezar a trabajar en materia de prevención Carlos Ruiz bueno yo creo que miren debemos de examinar esto porque hay que decir que el ministerio de educación tiene un monitoreo de lo que ocurre y lo que pasa es que eso no es público es decir no se ha publicitado lo necesario lo primero que hay que decir que este fenómeno como ya se dijo se empezó a tratar realmente a partir del año del 2009 en adelante y se materializó en el 12 es interesante y además también marcó los puntos donde debía de irse ejerciendo con mayor precisión uno es el ministerio de educación que rinde informe anual lo que pasa es que no son cosas que no las estamos publicitando lo necesario a veces no se desconocen dos el sistema nacional de salud ha contribuido y contribuye mucho allí hay una información y hay datos especializados en donde dice cuántos por ejemplo cuántas personas son son maltratadas en el sentido de cómo son violentadas muchas mujeres antes de la edad necesaria para dar a luz pero ese es un problema de comunicación entonces interinstitucional no es que el problema es que hasta ahorita estamos hablando de la escuela del sistema nacional de educación y del sistema de salud pero sólo ellos no constituyen el país y el sistema judicial cuando va a entrar de verdad y a fondo para empezar consigo mismo contribuye digamos la actuación que tiene hasta este momento el sistema judicial a la impunidad en estos casos pues desde el momento en que no hay la suficiente preparación para el abordaje de la temática de alguna manera es más por supuesto que quedan otros muchos crímenes y homicidios particularmente que no son abordados y que están allí hacinados pero en este caso en el caso de los feminicidios y tratándose y en este mes que les le damos el reconocimiento a la madre que el único ser que puede ser madre es la mujer y entonces a la mujer que es la que nos reproduce la vida de verdad y nos la trae al mundo entonces que tiene esa capacidad que dedicatoria le hemos dado no se tiene pero es decir no en todas partes no hay recursos ahora deben de entrar las municipalidades sí sí deben de entrar y yo quiero decirles cuando yo fui funcionario público ya teníamos instalado la unidad que debía de abordar eso fue eliminado porque como lo dejamos nosotros por eso fue eliminado y yo lo digo con conocimiento de causa como eso cuesta volverlo a estructurar porque vuelvo a decir allí no se puede poner al amigo allí hay que poner al profesional que tenga la capacidad para hacerlo hay que poner al trabajador social como bien se dijo aquí pero también hay que poner al psicólogo es decir también hay que poner al médico porque ellos tienen que ir dando fe de lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo es decir no se puede prevenir si no se tiene la capacidad de abordaje de tratamiento bueno entonces tenemos esas cosas por supuesto que uno se pregunta y a mí me dicen hay que debe de aumentarse el FODES pues teóricamente y la pregunta es las capacidades del Estado porque eso tiene que ver con la productividad del país entonces hoy tenemos aquí la necesidad de decir y además que esos recursos lo que sí debemos hacer es que se utilicen para lo que se dice porque aquí tenemos el caso a cada rato el FODES es dedicado para para qué para recolectar desechos sólidos el FODES es dedicado para pagar energía eléctrica mire un momentito eso no puede seguir siendo así para eso y por qué ah porque lo que pasa es que esos son servicios y los servicios se pagan con tasas entonces si se hace bien eso no se yo lo digo efectivamente porque he sido como se llama alcalde y si se logra si se utiliza adecuadamente el recurso no es que es suficiente nunca va a ser suficiente pero se puede ir desarrollando esta parte pero y las iglesias es que el problema y puedo decir este es un problema de Estado no es un problema de gobierno y debemos pero cabe la pregunta también y la asamblea legislativa pero nosotros hemos hecho nuestra tarea legislando ese es el rol de la asamblea legislativa y hemos ido más allá desde la comisión de la mujer nosotros cada año en esta legislatura que pasó nos dimos a la tarea de la divulgación que si bien es cierto la ley no nos establece la obligación pero si nosotros lo tomamos como una tarea propia quiero decirte que de las oficinas departamentales de la asamblea nosotros hemos trabajado en la divulgación de la ley pero yo quiero volver al tema de la prevención Manuel estamos en una sociedad altamente violenta nuestros índices de violencia son los más altos de la historia de El Salvador pero si no erradicamos la violencia dentro de las casas no vamos a lograr hacer nada en las calles porque los niños van a ir a replicar lo que ven en su casa en la calle en la escuela en los grupos de amigos en los partidos de fútbol en los partidos de basquetbol entonces la gran tarea ahora y yo coincido que es una tarea de Estado es poder dar los pasos necesarios para que la violencia dentro de la familia sea prevenida y en cuanto al tema de las municipalidades yo sé hay que usar responsablemente el FOBES pero cuando la ley se aprobó en el 2012 se les delegaron las responsabilidades más no se les destinaron los recursos y creo que ese es un tema que bien podríamos ver responsablemente y por supuesto con la vigilancia de que si se les da estos recursos sean específicamente usados para ese destino en este sentido la prevención es que no va a haber prevención solo porque se haga en la escuela no va a haber prevención solo porque se haga a través del Ministerio de Salud del Sistema Nacional de Salud cuya reforma ha contribuido mucho por eso dije ajá y el papel de los conductores espirituales y el papel de los conductores deportivos y es que el problema debemos abordarlo en todas las direcciones y debemos de trabajar porque entonces es que la sociedad se va a permear por supuesto si nosotros creemos que vamos a resolver el problema de los feminicidios a través exclusivamente de la represión mentira por eso es que es correcto el planteamiento de la diputada cuando dice debemos prevenir pero para prevenir hay que conocer si no conocemos no podemos prevenir y además hay que preparar una respuesta estructurada si las hemos estructurada las respuestas es decir si la iglesia le gana el alma a la gente y no estoy hablando de la iglesia católica hablo de las distintas denominaciones de iglesia le gana la mente al creyente y lo induce y lo conduce por ahí vamos a tener una respuesta si los conductores deportivos hacen eso también es decir hay las comunidades si es que tenemos que trabajar con las directivas comunales porque porque es allí donde se genera el fenómeno si nosotros es decir donde se gane la idea que la violencia no resuelve problemas sino que los incrementa es decir porque pues y el niño que va a hacer ahora vamos a tener que buscar solo respuestas no también vamos a tener que buscar una redistribución de la riqueza porque también las angustias económicas en el hogar te generan situaciones bueno imaginémonos los salarios como deben de ser para que ayuden a que se desmonte esa necesidad ahí todas esas cosas debemos irlas trabajando con el objeto de que haya decir por eso es que se dice crear un entorno adecuado pero como creamos un entorno adecuado y tanto en el informe de Naciones Unidas como en el informe de ISDEMU se establece una de las preocupaciones es la precariedad de las familias que son conducidas hacia la violencia porque por supuesto que es lo que ocurre el niño en casa no pregunta pide el niño pide la madre si está ella en casa quiere decir que no está integrada al aparato productivo a quien le va a pedir le pide al otro y si no alcanza bueno en fin por esto estos son fenómenos multicausales no tienen una causa única y por tanto deben ser abordados eso sí deben ser abordados multidisciplinariamente para que podamos ir entendiendo pero también deben ser abordados por el conjunto de la sociedad si no hacemos eso tampoco podremos encontrar prevención cómo descubrir si en la casa hay un debate que uno no sabe a qué niveles y cómo se resuelve y si eso no sale a la calle por eso es que es correcto decir que hay que denunciar pero no basta con denunciar va a haber que encontrarle el ambiente propicio para y crearle el ambiente propicio para que eso pueda irse resolviendo tanto estructuralmente en la en la idiosincrasia del pueblo como también que se vaya creando las soluciones ir quitando los elementos sacando los elementos que provocan esa violencia que conduce al feminicidio y por supuesto hay que educarnos a nosotros y particularmente a nosotros los hombres para que entendamos que debemos de ver a la mujer como un ser igual que nosotros con iguales derechos con iguales responsabilidades y que por tanto la solución a cualquier problema debemos encontrarla mediante la discusión correcta y el abordaje sereno del problema muy bien yo les quiero agradecer que hayan venido a conversar con nosotros esta mañana Carla gracias por estar aquí definitivamente que este es un tema que va a seguir acaparando titulares sobre el que hay que hacer muchísimo análisis esperamos que en la asamblea legislativa se haga el abordaje que se debe hacer y por supuesto que vamos a estar ahí para darle seguimiento yo quiero aprovechar Manuel para pedirles a los medios de comunicación lo que estamos haciendo en la asamblea legislativa es importante y ustedes pueden ser grandes aliados nuestros la comisión de la mujer ha tenido muy poca cobertura de los medios de comunicación y eso ha limitado el alcance para que toda la ciudadanía conozca lo que estamos haciendo en materia de la defensa de los derechos de las mujeres así que invitarles comisión de la mujer miércoles 2 de la tarde todas las semanas en la asamblea legislativa acompáñenos a ayudar a erradicar la violencia en contra de la mujer en El Salvador ahí vamos a estar gracias Carla por venir gracias también Carlos Ruiz por acompañarnos esta mañana de lunes muchas gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de estar en este programa gracias a la colega diputada gracias Carlos y la invitación y la invitación va en serio para que todas y todos eso quiere decir que también los medios cuando uno dice la prensa escrita televisiva radial le metamos desde este punto un esfuerzo a parar estos elementos que están ocurriendo en el país un buen punto de partida es la discusión de esta mañana cerramos nosotros así el espacio de la entrevista de Hechos AM tenemos más información con Lorena con Célida y con Carlos gran variedad presentó bien muchas gracias Manuel a ti a tus invitados por la entrevista la última media así es bueno ya estamos conectados con nuestros equipos desde diferentes arterias y le damos cobertura a diferentes temáticas para que usted pueda tener la información de primera mano Antonio Valladares está en la calle Montserrat en la colonia Luz está Julio Guevara y bueno nuestra unidad motorizada ya haciendo recorrido y también atendiendo una denuncia ciudadana que es tan importante Gerardo te escuchamos de que se trata esta denuncia gracias Lorena Célida Carlos pues les comento precisamente nos encontramos ubicados en la cuarta calle poniente y 21 avenida sur esto en San Salvador estamos hablando entre las oficinas de anda y el parque Cuscatlán pues la denuncia es esto que ustedes ven en las imágenes debido al estancamiento de basura esto ha provocado que se encuentre esto no es el lago de Ilopango es parte de lo que ha provocado las lluvias del día de ayer como podrán observar en este momento precisamente ya vienen empleados de la alcaldía de San Salvador pues anteriormente estábamos haciendo un enlace con Radio Sonora para tocar este punto parte de la denuncia ciudadana bueno están viendo ya viene una cuadrilla se está preparando caballeros ustedes en este momento se acercan a tratar la manera de limpiar este tragante para que el agua pueda fluir libremente efectivamente ahorita nos hemos trasladado para dar solución a este problema ya que motiva la lluvia y parte de la suciedad que se genera debido al mal procedimiento de las personas cuando botan la basura gracias el llamado que usted le haría a las personas andar una bolsa para recolectar la basura y poderla muy amable bueno Lorena Célida y Carlos pues ya escuchaban parte de las recomendaciones de algunos empleados de la alcaldía de San Salvador que ya atendieron que pronto el llamado pues que se hacía a través de Radio Sonora 104.5 y en este momento a través de Noticiero Hecho lo estamos presentando ya se encuentran acá para poder destapar el tragante este que es donde corren las aguas lluvias y debido a esto pues personas se quejaban de que algunos conductores pues los pasaban prácticamente bañando con este tipo de agua estancada compañeros trabajando antes de las 8 de la mañana incluso mira Gerardo porque son las 7 con 16 y parece que la labor de monitoreo que está realizando la alcaldía pues es importante porque la reacción es rápida y ya están ahí sí claro Lorena y Carlos precisamente antes de las 8 de la mañana tú lo decías 7 de la mañana con 16 minutos ya ellos ya se encuentran acá en el lugar para poder ayudar y brindar verdad esta denuncia que nos hacían pues la hacemos presente acá en Noticiero Hechos en este momento y esperaremos acá un poco más para poder ver cómo ellos efectúan el trabajo y cómo se encuentra obstruido este dragante compañeros excelente bueno Gerardo estamos observando también que no es una arteria de mucho tráfico al menos a esta hora tal vez si podemos reiterar el punto nada más para que las personas que pensaban circular por ahí lo tomen en consideración y pues de ser necesario también busquen rutas alternas claro Celida con mucho gusto esta calle que les muestro en este momento es la 21 avenida sur la que nos lleva en dirección hacia la primera calle poniente que es la que sube hasta el sector de los hospitales y esta de acá es la cuarta calle poniente si tú vienes del oriente del sector del centro de San Salvador es la que nos lleva hasta el parque Cuscatlán muy bien Gerardo y por supuesto también reiteramos ese llamado ya en otras oportunidades lo hemos comentado aquí en este espacio en Hechos AM lo importante es que nosotros tenemos esa responsabilidad de cargar nuestra propia basura y depositarla en el lugar adecuado porque ya vemos estas son las consecuencias de personas que pues lo han visto de menos han lanzado la basura en cualquier parte y pues ahí se ven lamentablemente estos resultados vemos como el grupo de personas también está ahí haciendo esfuerzos para evitar este problema y precisamente lo que tú mencionas mira están saliendo bolsas con desechos de comida envases plásticos bueno infinidad tenedores platos desechables una cantidad enorme de basura que están sacando en este momento los empleados de la alcaldía municipal de San Salvador así es reiteramos entonces que usted puede hacer su denuncia ciudadana al 25 60 12 40 o también utilizando el hashtag en nuestras redes sociales denuncia ciudadana en Facebook Twitter e Instagram nos encuentra como noticiero hechos y por supuesto estaremos muy pendientes de poder atenderle y llegar a este lugar para poder evidenciar pues la problemática que tiene su comunidad así que muchísimas gracias Gerardo por estas imágenes y a generar un poco más de conciencia sobre el uso y como nosotros le damos este destino adecuado a la basura que nosotros mismos producimos bueno ahí está el llamado muchas gracias Gerardo reiteramos la invitación para que usted nos haga saber esos problemas que le afectan en su comunidad y con mucho gusto también lo hacemos público a través de la pantalla del canal 12 increíble pura basura verdad todo lo que están sacando son cosas que nosotros hemos lanzado ahí y que tenemos la la posibilidad de evitar que se den estas circunstancias que el recurso de la alcaldía se destine a algo que podría prevenirse fácilmente si no lanzáramos la basura totalmente bueno nos vamos a quedar con esa imagen ahí está hecha la denuncia ciudadana y vamos a lanzarnos con otro de nuestros equipos ya le comentamos que Julio Guevara está listo con información adelante Julio así es en la 49 amanecimos con un clima fresco el primer enlace en realidad se veía nublado algo atemporalado sin embargo la situación climática está cambiando poco a poco los rayos del sol ya se dejan ver y dejan al descubierto el típico tráfico de lunes no me cree vean las imágenes estamos en la 49 sentido que lleva a la zona de los héroes en este momento fluye un poco pero no tienen idea por cuestión de minutos de segundos como se torna complicada la carga vehicular tal como lo estamos observando en el sentido que viene de los héroes y busca a los próceres vea usted así está el panorama en este momento creo que no lo logramos observar por la distancia pero al fondo de la imagen hay dos elementos de tránsito terrestre ¿por qué razón? porque ahí tenemos una arteria donde los automovilistas prefieren desviarse para ganar unos cuantos metros e ir a salir a los próceres y eso es lo que está impidiendo la policía ¿por qué razón? porque ahí en ese lugar se está involucrando a zonas privadas y desde lo aire esto es lo que vemos desde el aire este es el panorama ahí el dron ya haciendo de la suya sobrevolando la 49 ahí podemos observar mejor la carga vehicular en ambos sentidos complicado si usted busca la zona del ministerio de hacienda ármese de paciencia no le queda de otra y si busca los próceres de igual manera y como están los próceres igual pues les cuento que debido a la carga vehicular de los próceres por esa incorporación por eso esa incorporación es que luce complicada en este momento lo favorable solamente si usted transita a la zona de Rancho Navarra que es esa arteria que usted logra ver en medio esa blanquita porque es de cemento ahí la situación es completamente diferente así el panorama a esta hora de la mañana recordemos que es lunes muchas personas vienen ingresando a la capital y tienden a complicar la carga vehicular y Julio afortunadamente observamos también que por lo menos en ese tramo no se reportan accidentes de tránsito sino que solo se debe a la carga vehicular que como tú bien mencionas el día lunes incrementa es pura carga vehicular Lorena tal como tú lo mencionas no hay accidentes de tránsito y tampoco podemos decir que es el alto de semáforos ¿por qué razón? porque acá no hay semáforos hasta llegar a la zona de los héroes así que es pura carga vehicular no queda de otra recordemos que en este momento incluso también el tránsito de autobuses es mayor y esto tiende a complicar ¿por qué razón? porque las rutas urbanas salen a corto tiempo y esta situación viene a complicar más el tráfico vehicular en la zona vean desde lo alto así se observa la 49 Sur bueno carga vehicular complicado complicado muchas gracias Julio nos quedamos con esas imágenes reporte de tráfico desde la 49 Avenida Sur una de las arterias que ya sabemos que se complica todos los días y bueno ahorita que son las 7 con 23 minutos pues con más razón sabemos que estamos dentro de la hora pico de acuerdo gracias Julito un gusto como siempre con este detestable tráfico de lunes como vos decís vamos ahora a seguir enlazándonos con nuestros equipos Quique López vamos a ir en un segundito contigo te prevenimos porque te pedimos que te mantengas pendiente Antonio Valladares tiene alguien con quien conversará y nos dará también importante información adelante Antonio Antonio estamos contigo vamos a ver si establecemos comunicación si se estabiliza también me indican si no pasamos con Quique que estaba listo también entonces Quique si vamos contigo porque no logramos enlazar del todo bien con Antonio Quique López adelante muchas gracias Carlos comentarles que en este punto también que es uno de los más críticos en cuanto al tráfico vehicular me refiero a la 25 avenida sur y calle a Monserrat de igual manera como en el punto donde se encontraba nuestro compañero Julio Guevara en estos momentos el tráfico se encuentra bastante complicado les voy a mostrar primero específicamente todos los conductores que van sobre la calle a Monserrat y se dirigen hacia la 49 avenida sur les comento que desde la altura del desvío de la colonia vista hermosa hacia los próceres o hacia la 49 desde ahí se forma una larga fila de automovilistas esperando pues transitar y el tiempo de llegada hasta el monumento hermano bienvenido a casa es de aproximadamente entre 15 a 20 minutos eso por la lentitud pues del tráfico que hay en esta zona luego en el sentido hacia el centro de San Salvador tenemos la complicación de todos los conductores que vienen desde la zona de San Marcos bajan por la colonia vista hermosa y luego se incorporan a la calle a Monserrat como lo podemos ver en estos momentos en las imágenes ahora esta es una aparente calma la que se puede visualizar en esta intersección pero un poco más arriba es donde ya empieza la fuerte carga vehicular compañeros así que hay que tenerlo bastante en cuenta si usted amigo televidente va a transitar sobre esta arteria si vive en la zona también de la colonia Ibu hay que tomarlo bastante en cuenta ahora si nos trasladamos a la 25 avenida sur en ese sector el tráfico está totalmente despejado únicamente hay un poco de congestionamiento llegando a la intersección con la Alameda Roosevelt es decir en la zona de los hospitales pasando frente al hospital Rosales es ahí donde hay un poco de complicación por lo contrario hay un tráfico un poco más despejado sobre la 25 avenida sur así que compañeros a tenerlo en cuenta y sobre todo a tener mucha paciencia para conducirse sobre este sector de la calle a Monserrat y con estas imágenes yo regreso con ustedes muchas gracias Enrique por el reporte del tráfico desde la calle Monserrat nos vamos a enlazar contigo más adelante de ser necesario mientras tanto comenzamos con nuestra querida compañera Marcela Rivera que ya está lista para poder comentarnos qué sucede alrededor de un tema específico veamos me he trasladado hacia la 17 avenida norte y también la calle Chultupán para mostrarles cómo se encuentra la situación vehicular y también de buena fuga de agua potable el tránsito vehicular sobre la 17 avenida norte especialmente para las personas que vienen bajando del boquerón se está tornando bastante complicado si usted ya busca incorporarse hacia la calle Chultupán recordemos que a esta hora se tiende a complicar la situación vehicular en diferentes calles del país lo mejor es salir más temprano para evitar ese tipo de congestionamiento pero otra de las situaciones que también está preocupando bastante y esta fuga de agua siempre generada en la 17 avenida norte y de acuerdo con algunos lugareños eso se comenzó a generar desde el pasado jueves y hasta el momento las autoridades no han intervenido son decenas de litros los que se desperdician en este lugar es agua potable y recordemos que hay muchas comunidades hay muchas personas que están reclamando el servicio porque precisamente en sus lugares de residencia no les llega el servicio sin embargo acá vemos cómo se desperdician esperemos que las autoridades intervengan a la brevedad posible para evitar ese tipo de situaciones que también ya veíamos que se ha generado una cárcava en la zona gracias Marcela otra denuncia ciudadana que es importante se tome en cuenta para poder solventar este problema vamos a lanzarnos con otro de nuestros equipos Inmar Batres nos tiene información adelante buenos días gracias por amanecer este día lunes informados a través de noticiero hechos estamos en el redondel más ferrer pero por supuesto le vamos a mostrar el tráfico a esta hora de la mañana este es el túnel bueno lo que ven a su derecha el carril es el que va hacia la zona de la Jerusalén y a los centros comerciales de antiguo Cuscatrán y del lado izquierdo por supuesto la vía contraria de la que se dirige acá hacia Maferrer o hacia algún otro punto de San Salvador sobre todo calle al volcán si está bastante pesado el tráfico pero está fluido a esta hora recuerde también las precauciones del caso hay una persona no sé si se alcanza a ver que se está tratando de cruzar esta importante vía así que que lo haga pues por las zonas debidamente señalizada estamos hablando del caso de las cebras bueno así el tráfico a esta hora de la mañana vamos a ver también la zona de la parada de autobuses de todas las personas que vienen de la zona también del paseo general Escalón o incluso de la zona de El Carmen la parada pues de momento se encuentra no tan llena estamos viendo este autobús que si bien es cierto hizo la parada de buses no es lugar para hacerla pero bien ya la hizo no hay presencia de las autoridades de la policía nacional civil en este lugar así que por supuesto el llamado para las personas para que se van a incorporar acá para que lo hagan con la debida precaución la información que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana y regreso a la señal con ustedes compañeros estaremos conociendo detalles sobre la logística de la final y demás que iremos pues adelantándoles a todos ustedes a medida de avance actividad entonces este fin de semana muy importante en materia deportiva está listo está listo Julio Guevara Lorena para que continuemos informando esta mañana adelante Julio te escuchamos así es estamos en la zona de los próceres en este momento específicamente llegando a la Monseñor Romero aquí todos los días se instala un dispositivo policial a ver y al fondo de la imagen vamos a comenzar con eso un vehículo varado justo donde inicia la Monseñor Romero eso estaba ocasionando fuerte carga vehicular sin embargo ya lo están auxiliando en este momento veamos cómo está la situación si usted se pregunta mire y por qué han puesto estos conos bueno ahorita le explico fíjense que los han puesto porque siempre los automovilistas que vienen los próceres trataban de hacer las suyas para incorporarse a ese retorno a esa pequeña calle que conecta con la Araujo y con la carretera Panamericana entonces la policía coloca a diario estos conos para que ellos comiencen y se incorporen justo en los carriles habilitados sin ser vivianes lo vamos a decir así porque recuérdese que hay uno que se la quieren llevar de más que los otros y ahí comienzan a generar carga vehicular pero acá la situación tiende a complicarse de igual manera todos los días es el sentido que viene del árbol de la paz conduce al occidente de la capital si usted viene de la Monseñor Romero como lo hemos visto la carga vehicular está completamente fluida hasta llegar al árbol de la paz del árbol de la paz a la 49 ahí sí hay carga vehicular complicada presencia policial sí todos los días hay entre uno o dos agentes de la subdirección de tránsito terrestre complicadísimo si usted busca incorporarse a la Manuel Enrique Araujo o buscar la Panamericana vía Ceiba de Guadalupe ahí tenemos imágenes aéreas para que usted contemple de mejor manera la situación que se vive así está el panorama son imágenes vía dron completamente en vivo vea cuántos vehículos circulando en la zona de los próceres en este momento ¿está complicado buscando el árbol de la paz? sí pero no en comparación a otros días pero del árbol de la paz a la 49 como les expliqué hace algunos momentos ahí la situación tiende a complicarse compañeros hacia el panorama gracias Julio Guevara tenemos una imagen que nos muestra claramente cómo es el tráfico a esta hora en zonas que son características de tráfico y de congestionamiento así es 7 de la mañana con 53 minutos y es notoria la carga de vehículos sin embargo fluye sin mayores contratiempos al menos en esta parte de la vía más adelante también tiende a complicarse un poco ya en las incorporaciones muchas gracias por el reporte Julio y por las imágenes que nos comparten con eso nos vamos a una pausa comercial ya regresamos con más de Hechos AM en el día lunes de inmediato nos enlazamos con Enrique López que también nos tiene su reporte adelante Enrique gracias compañeros les comento que nos informaban que en la zona de San Jacinto se reportaba un fuerte congestionamiento me he trasladado a este lugar específicamente a la avenida Cuba y la calle Ramón Belloso y podemos constatar que en efecto el tráfico se encuentra bastante complicado específicamente en el sentido hacia el centro de San Salvador y en esos momentos les mostraré las imágenes por en ocasiones y por largos minutos el tráfico pues no avanza y este tráfico que llega específicamente hasta la zona de Catedral ya que hemos podido observar cómo se está comportando el tráfico y también mediante las aplicaciones que nos permiten observar el comportamiento del tráfico sobre esta zona vemos que está totalmente complicado y ojo el semáforo en este lugar ya está en verde y esto aún así impide el tráfico que va hacia la calle Ramón Belloso porque los automovilistas aún siguen interfiriendo esta intersección veo ojo las unidades de transporte colectivo ustedes están viendo en estos momentos las imágenes compañeros de la forma imprudente incluso también en contrasentido vemos estas dos unidades de transporte son dos cósters que vienen desde la calle Ramón Belloso y se han venido en contrasentido y hace unos minutos acaba de pasar una patrulla policial lastimosamente no se ha quedado en este lugar para poder verificar esta situación es un tráfico totalmente complicado difícil para todos los que vienen desde la zona de San Marcos compañeros desde ese sector es que se reporta este fuerte congestionamiento hay que tener bastante paciencia y sobre todo aquí en este sector hay que tener bastante cuidado son muchas las personas que se cruzan esta calle es porque al lado izquierdo de esta arteria está el mercado de San Jacinto también tenemos enfrente el hogar del niño San Vicente de Paul es decir también tenemos otro centro escolar en este lugar hay que tener bastante cuidado respetar a los peatones y sobre todo esto va a ayudar a que el tráfico se vaya descongestionado con el paso de la mañana así es que como ustedes pueden ver compañeros amigos televidentes muy complicado en la avenida Cuba y con estas imágenes yo retorno la señal con ustedes esa observación que tú haces hay que respetar siempre entonces hay que tener mucha paciencia si es que usted va a transitar por la avenida Cuba ya la situación está bastante difícil y lo último que se necesita es un accidente de tránsito así que bueno a seguir transitando con mucha paciencia entonces Enrique gracias por el reporte buenos días un gusto compañeros buenos días y ahora también les vamos a mostrar este video Julio Guevara hoy nos va a llevar a un evento importante para esta industria la Agroexpo 2018 Julio te escuchamos mire ese lugar Centro Internacional de Ferias y Convenciones el escenario de la Agroexpo 2018 que arranca este miércoles 16 conozcamos más en la sección de este día son los trabajos finales para un gran escenario la Agroexpo 2018 está a pocas horas de arrancar se trata de la feria agropecuaria e industrial más importante de la región con la Agroexpo lo que buscamos es poder dinamizar la economía del país a través del desarrollo de actividades que vamos a estar organizando dentro del evento el cual está diseñado para que para que toda la cadena productiva del sector agropecuario y agroindustrial puedan hacer negocios durante cinco días Agroexpo facilitará la unión de ofertantes y demandantes de todos los segmentos comerciales del sector posicionándose como un centro de negocios con relevante oferta de valor por parte de las marcas participantes en esta ocasión se desarrollará la primera edición de Agroexpo café que será un punto atractivo para un gran sector es una plataforma donde pretendemos integrar al sector café en general tanto productores como compradores como toda la cadena de producción mesas de secado beneficiados por refactores para que se interactúe y podamos realizar negocios propiamente en el sector café no es todo también destaca el Congreso Innovación y Competitividad Agroindustrial que es de vital importancia en el desarrollo académico de cualquier persona el cual tiene por objetivo poder dar a conocer tendencias de actualidad dar a conocer nuevas tecnologías temas de interés para el sector y es una agenda académica que tenemos muy completa tenemos conferencistas internacionales tenemos conferencistas de Brasil de Portugal de México de Colombia la Agroexpo es un lugar donde los negocios crecen el centro ideal para encontrar aliados estratégicos proveedores y distribuidores además un espacio educativo para toda la familia con imágenes de Alfredo López Julio Guevara Noticiero Hechos todo está adecuado acorde a la Agroexpo 2018 y las expectativas de los participantes son grandes la cantidad de participantes es sorprendente se trata de personas e instituciones que conocen las ediciones anteriores de Agroexpo que les han permitido formar parte de una vitrina comercial posicionamiento de marca oportunidad de acceder a créditos y la adquisición de nuevos conocimientos una de las cosas que sin Agro no hay comida y es bueno que vengan a ver el esfuerzo que nosotros hacemos para poder proporcionar el alimento al pueblo salvadoreño nos da a conocer como ganaderos como agricultores como agroindustria nuestro producto traemos el Agro a la ciudad nos damos a conocer y la verdad es una experiencia muy bonita como lo hemos dicho todo inicia este 16 de mayo con actividades profesionales pero también generales adecuadas para todo el público aquí puede disfrutar desde el más pequeño del hogar hasta el más grande la idea es que los asistentes conozcan más sobre el agro salvadoreño también vamos a tener actividades para todo público que no pueden faltar entre ellas pues se encuentra nuestro rodeo de las Américas que vamos a estar desarrollando el día domingo 20 de mayo en nuestro anfiteatro a partir de las 2 de la tarde tenemos también nuestro concierto que vamos a estar desarrollando el sábado 19 a partir de las 7 de la noche en el anfiteatro es el Penco Leandro Ríos y la Banda Sin Ley que vamos a estar teniendo en nuestro recinto en nuestro evento adicional tenemos actividades de juzgamiento de caballo juzgamiento de ganado la granjita la subasta en fin tenemos un sinfín de actividades ya escuchó exposiciones de ganado la granjita educativa rodeos ruedas de crédito congresos y muchas actividades más le darán vida a este evento catalogado como la plataforma del sector agropecuario e industrial de la región no olvide que la entrada general al agroexpo será de un dólar con 50 centavos por persona la agroexpo es para niños jóvenes y adultos venga a conocer más del campo ahí me cuenta después hasta aquí el agro éxitos y bendiciones bueno gracias Julio Guevara por la invitación a la agroexpo 2018 un evento importante donde incluso puede llevar a los niños a conocer cómo funciona la actividad agrícola y las granjas en El Salvador y les encanta además asistir a este tipo de eventos para toda la familia tenemos más información si Antonio Valladares nos comentan que está ya en camino su cobertura Antonio adelante lanzamos contigo buenos días compañeros así es precisamente me encuentro sobre la sexta décima calle poniente para que observen ustedes cómo se encuentra el tráfico vehicular precisamente sobre esta arteria recuerden este es el sentido para las personas que van buscando hacia las inmediaciones de la calle el progreso para posteriormente incorporarse hacia el boulevard Venezuela así se encuentra muchas personas utilizan esta ruta como una vía alterna para evitarse tráficos de otros lugares pero como pueden observar en este momento está un poco difícil decir que se puede transitar por esta arteria por la gran cantidad de vehículos que se encuentran desplazándose precisamente acá para quienes van buscando las inmediaciones del parque Cuscatlán pues la historia es un poco diferente porque está más despejado como ustedes pueden ver el tráfico vehicular en ese sentido no presenta mayores complicaciones precisamente para incorporarse hacia la 25 avenida así se encuentra el flujo vehicular bastante complicado en algunas arterias a esta hora de la mañana sobre todo quienes van buscando ya llegar hacia la zona más que todo norte o hacia la zona occidental que es precisamente hacia donde más se están desplazando a esta hora de la mañana compañeros muchas gracias Antonio por este reporte de tráfico con estas imágenes vamos a hacer una pausa enseguida regresamos con más noticias gracias por continuar con nosotros vamos a hablar un poquito de política le vamos a informar que los precandidatos presidenciales por el partido de FMLN Gerson Martínez y Hugo Martínez visitaron el departamento de Cabañas nuestro canal aliado en esa zona Canal 9 nos presenta los detalles el partido FMLN realizó la presentación de los precandidatos a la presidencia Hugo Martínez y Gerson Martínez en Chalatenango para exponer sus propuestas de gobierno y tener un acercamiento con los militantes esto de cara a las próximas elecciones internas bueno que sean las bases las que decidan que las bases analicen bien quien es el que tiene la mayor capacidad de victoria porque no vamos a elegir a la dirigencia nacional del partido vamos a elegir a alguien que tiene que ir a vencer a otros candidatos y yo confío de que las bases me van a dar ese apoyo para nosotros algo importante es que vamos hacia la tercera gran derrota de arena cientos de afiliados se reunieron para apoyar esta presentación donde se manifestó que se busca la unidad del partido independientemente del candidato que sea electo es que lo que estamos claros es que ambos candidatos son del FMLN ambos candidatos son capaces de conducir al país y la militancia está conociendo la propuesta que los dos se acerquen porque recordemos que al final quien lleva la presidencia a alguien un ciudadano es esto el pueblo y lo que se merece el pueblo es conocer a su candidato conocer la propuesta las elecciones internas del partido FMLN se realizarán el próximo 27 de mayo a nivel nacional donde los afiliados al partido decidirán a su candidato presidencial con imágenes de Adelso Aquino para CN Noticias Esmeralda Estamos enlazados con Gerardo Borja que nos tiene imágenes y el reporte de una denuncia ciudadana comenta don Gerardo que pasó ahí Hola Gerardo los escuchas Bueno tenemos la señal en directo le vamos a presentar más adelante los datos sobre esta denuncia ciudadana recuerde que usted tiene a su disposición las redes sociales de Noticiero Hechos estamos en Instagram estamos en Facebook y también en Twitter para que usted nos pueda dejar ahí el mensaje eso es una situación peligrosa podemos describir la imagen seguro tal vez no tenemos el audio de Gerardo pero si tenemos el video y nos muestra este peligro latente que está en la calle para las personas que no alcancen a ver lo que se ha colocado ahí como preventivo no que se está cinta las ramas pero parece que hay mucho que hacer acá para evitar que se den accidentes sí parece que son también de los trabajos inconclusos que deja anda verdad que ellos llegan a hacer sus trabajos pero no se encargan de la de dejar igual la calle de rellenar el agujero que la encontraron así que queda ahí entonces esta señal de precaución para quienes transiten por esa zona y eviten cualquier accidente de tránsito también les vamos a mostrar también les vamos a mostrar las actividades que giran alrededor del festival de canes que también agendros esta semana así finalizamos nosotros esta emisión pero le dejamos abierta la invitación para que nos acompañe mañana a partir de las 5.30 de la mañana de la mañana de la mañana CC por Antarctica Films Argentina